¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal y hoy tenemos el primer vídeo, sí señor, el primer vídeo después de mucho pensar y decir qué hago, qué hago, qué hago, pues eso, he decidido hacer este look un pelín complicado pero espero que estos ojos os gusten y dentro vídeo. Bueno ahora yo ya llevo las cejas avanzadas y vamos a utilizar para comenzar el maquillaje del ojo el corrector de Catrice, este es el 05 light natural y la verdad que a mí me funciona muy muy bien, fue un descubrimiento y me encanta para hacer la prebase, va genial. Vamos a aplicar un poquito para tapar las imperfecciones, si tenemos rojeces y ahora con una lengua de gato vamos a difuminar en el párpado ahora con nuestra hojita le damos pequeños toques bien, ahora lo que vamos a hacer es sellar con una brochita de difuminar, yo lo suelo sellar con un polvo blanco o con los polvos traslucidos, traslucidos, traslucidos. En este caso voy a usar la paleta de Makeup Revolution la de Sofiex, la primera, que va muy bien y lo aplico con pequeños toquecitos una paleta que tenga un blanco es ideal siempre tenerla luego, ahora lo que vamos a hacer es comenzar a difuminar y a utilizar el primer tono que va a ser una especie de un amarillo asalmonado que la tenemos de la paleta de Makeup Revolution aquí, ¿veis esta? Life on Dance Floor la Guest List ya es una paleta que salió, ya podemos decir, en el año pasado y ha ido muy bien es muy, muy de tonos cálidos y a mi me encanta también, tiene muy buen brillo vamos a coger esta vamos a coger esta en nuestra hueca ahora vamos a pasar con otro color de la paleta, también de Makeup Revolution esta esta paleta me encanta, tiene unos colores muy bonitos y muy neutros y ayuda mucho para el tema de las transiciones vamos a usar el color New Bird es un tono como color carne, más o menos ahora vamos a utilizar nuevamente la paleta de Makeup Revolution la Life on Dance Floor Guest List y el mismo color que hemos usado inicialmente le vamos a dar pequeños punteos encima de lo que ya hemos puesto vale ahora para continuar vamos a utilizar vamos a utilizar la paleta de Sofiex y vamos a utilizar un marrón más clarito en este caso voy a usar este que va muy bien es un color que va bastante bien para hacer el tema de transiciones y también le vamos a dar pequeños toques y luego vamos a usar el color y ahora vamos a usar de la misma paleta el color otro color otro color de estos que están que sería este otro color marroncito es como un color mocha como un color marroncito y así lo que ya hicimos es lo que vamos a hacer y así que lo tenemos que tomar bueno y ya lo tenemos que tomar y yo lo tenemos que tomar los nariz primero y y Ahora vamos a estar usando una brochita un poquito tipo lenguegato, pero es más esplanita y gordita. Esta es del Primark, la 232. A mí me sirve, va bastante bien. Y vamos a utilizar el color marrón de la misma paleta de Sofiex. Este es un marrón un poco más oscuro. Y vamos a marcar las puntas. Bueno, vamos a hacer el color marrón. Vamos a seguir poniendo el color marrón. El Rosewood de la paleta de Sofiex de Makeup Revolution. Y ahora con la brochita de difusión. Difuminamos la brochita que teníamos al principio. Vamos a difuminar. Y volvemos a poner otro poquito más. Y ahora vamos a volver a difuminar. Ahora vamos a utilizar un pincel de boli. Y vamos a utilizar el color Mac Cake, que es otro estilo de marrón. Este de aquí. de la paleta de Sofiex. Y ahora vamos a poner donde termina el rabito del ojo. calculando más o menos la línea hacia nuestra ceja. Vamos a hacer toquecitos. de sombra. Para ir levantando la mirada, el ojo, la sombra. Enmarcando lo que es el ojo y la forma. Es un trabajo de mucha pasión. Ahora utilizamos nuevamente la brocha de difuminar. Y vamos a difuminar. Movimientos circulares. Todo, chicas, es cuestión de práctica. Y ahora vamos a poner el color Cha Cha de nuestra paleta. de la otra que les he dicho al principio. La Makeup Revolution. La Life on Dance Floor. La Guest List. Es la que hemos puesto al principio. Vale, que es esta de aquí. Y esto lo que hace es suavizar el trazo. Y no me preocupa irme hasta arriba, eh. Ahora voy a usar una paleta que realmente fue un descubrimiento de Carlos Lujo Pro. Y es la Suprema Shadow, la Aldeo. Esta de aquí es fantástica. Tiene unos colores muy bonitos. Y entre ellos tiene un marrón que es un tono bastante cálido. Me gusta muchísimo que es este marroncito de aquí. Y se lo vamos a poner justo. Ahora de esta misma paletita vamos a utilizar el color carito. Que es como una especie de vainilla. Colocarlo. Lo voy a usar con una lengüita de gato. Pero más pequeña. Y le voy a dar toquecitos alrededor del marrón. Y ahora con nuestra brochita de difuminar. Difuminamos. Y ahora con nuestro boli. Vamos a utilizar el color negro de la paletita. Igualmente en la cuenca. Con pequeños toquecitos. Pero esta vez no vamos a llegar hasta el lagrimal. Solo es desde la mitad hacia el final de nuestro ojo. Hacia aquí. ¿Ves? La zona externa. Pero con pequeños toquecitos. Lo que estamos aquí es ya. Dando más intensidad. Y con el pincel de lengua de gato. Y con el pincel de lengua de gato. Que hemos estado difuminando. Difuminamos. Difuminamos. Y con el que es más abiertito. Difuminamos. Que serían los bordes. Que serían los bordes. Volvemos al negro. Volvemos a la lengua de gato. Seguimos a ver. Seguimos. 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 Y suave. Y vamos a volver a darle un poquito del rosewood. Del marrón inicial. y nuevamente vamos a poner el color carne en el borde y ahora con el lápiz de boli y el color negro volvemos a intensificar ahora vamos a hacer mi medio cup clean yo estoy usando el jumbo de NYX el blanco este para que me realce lo que vamos a poner luego y ahora lo que vamos a hacer es con nuestra brochita de difuminar vamos a poner el color blanco para sellar y ahora vamos a nuestro poli vamos a poner un poquito de negro con la brochita angulada con una brochita angulada vamos a poner un poquito de negro mezclado con el marrón y con la brochita en la brochita de lengua de gato que hemos estado usando vamos a poner un poquito de marrón sobre el cat gris y difuminamos y difuminamos nuevamente con la brochita bueno ahora lo que vamos a hacer es intensificar el negro con nuestra con nuestro pincel de boli en esta parte externa y con la lengua de gato pasamos sin apretar y ahorita y ahora vamos a usar una paletita que me encanta fue un descubrimiento la vi fui a a primor la vi y me gustó muchísimo y es la de I Love Revolution la de Unicorn Heart y vamos a estar usando el color plata es muy suave es un efecto satinado no es no es exageradamente llamativo pero sí que es cierto que le da un toque muy bonito y le damos toquecitos como me gusta mezclar y cambiar las sombras vamos a poner el color crema clarito encima y para darle el toque de luz vamos a usar este color que es un color atornazolado yo le llamo color un color unicornio o sea que es muy bonito y se le damos un toquecito y ya para terminar vamos a usar Melted Chrome Eyes Shadow el Chrome el 02 de Essence primero lo aplico con una brochita y mis chicas estamos terminando ya lo que serían las sombras bueno ahora vamos a poner la parte de abajo yo mi cara ya la he preparado he utilizado el NYX Pore Filler que como primer he utilizado los polvos de Bake and Finish de Makeup Revolution he utilizado la base de Revolution en Stick la 06 me encanta esta base es muy ligera y he utilizado como blush el de Jordana el 5 Coral Radiance Radiance 5 50 Coral Radiance y para hacer un poco de contouring realmente lo que he hecho es un bronze parecida utilizando la técnica de contouring he hecho el bronze con el de Rimmel London el Natural Bronzer que es un color muy bonito el 027 Sundance y ahora con el pincel boni vamos a utilizar el marrón que ya hemos utilizado para hacer la cuenca y vamos a marcar la parte de abajo y la vamos a llevar hasta la parte inicial del ojo por arriba y ahora vamos a poner negro para terminar de intensificar en esta parte y con la lenguita de gato vamos a difuminar suavemente con la brochita difuminada terminamos difuminando el contorno y con pincel muy finito muy delgadito vamos a utilizar la paletita de unicorn hearts el color blanco o unicornio que le llamo yo que es este para el lado del lagrimal vamos a poner un delineado negro con un lápiz normal yo estoy usando este de perfect stay de astor la verdad que es waterproof y tiene una duración brutal bueno yo he vuelto ya con las pestañas me he puesto un poco de un labial que os lo recomiendo es el lip art de rim en london es el color 050 richie rose es muy bonito ya que tenemos los ojos tan llamativos pues he optado por poner un tono más suave y las pestañas postizas un pelín de delineador y voilà ya tenemos el look terminado completo es un look trabajoso en cuanto al difuminado pero bueno con la práctica se llega lejos espero que os haya gustado y si quieren seguir viendo estos vídeos darle a un like bien grande lleno de color a la campanita y suscribanse en el canal nos vemos en la próxima bye bye chau chau